En una noche de broma, Naila lloraba ante mí. Ella me hablaba con ternura, puso en mis manos un sural. Yo le pregunté por qué lloraba, y ella me contestó así. Ya me embriague con otro hombre, ya no soy nadie para ti. Ya mis caricias no son tuyas, ya no soy nadie para ti. Naila, ¿y por qué me abandonas? Conta, si bien sabes que te quiero, vuelve a mí. Ya no busques otro sendero, te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Vamos con todo. Laila, ¿y por qué me abandonas? Tonta, si bien sabes que te quiero, vuelve a mí. Ya no busques otro sendero, te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón.